Mientras tanto la presidenta municipal de Tuzantla, Jasmina Arroyo Martínez, informó que se ha mantenido una estrecha coordinación con la Procuraduría del Medio Ambiente con el objetivo de atender la disposición final de residuos sólidos que se generan en este municipio. Arroyo subrayó que en el Ayuntamiento de Tuzantla también ha venido trabajando para hacer más eficiente la recolección de basura y prueba de ello es que no se ha detenido este servicio. Y en este sentido la Edil exhortó a la ciudadanía para que adopten medidas de conservación del medio ambiente y de limpieza en espacios públicos y recreativos y participar en las diferentes actividades promovidas por este gobierno para la separación de basura, así como la limpieza de espacios públicos.